Previ, y frente a este reciente pronunciamiento de las FARC en el sentido de que están listas para discutir los procedimientos de tránsito de organización alzada en armas o movimiento político, pues el politólogo de la Universidad de los Andes, Miguel García, cree que se trata de un proceso que no será de corto tiempo y en el que se enfrentan dos escollos. El primero la construcción de un electorado por parte del grupo insurgente y el segundo las garantías para su seguridad. Según dice el politólogo, tanto en el mundo como en ocasiones anteriores aquí en Colombia, la transición de grupos armados a partidos políticos no ha sido fácil ni se da en corto tiempo pero destaca de manera importante que las FARC anuncien que están listas para dar este salto. Es un proceso que va a tomar tiempo no podemos pensar que este anuncio signifique que de manera pronta o inmediata van a estar vinculándose a la política electoral, por decirlo de alguna manera, creo que es un proceso que supone agotar ciertos pasos y fundamentalmente generar las garantías tanto institucionales, políticas como de seguridad para que haya una incorporación efectiva de las FARC. Obviamente, dado el supuesto de que se va a firmar un acuerdo en los próximos meses. Si bien en los sondeos los colombianos dicen estar ansiosos de que llegue pronto el posconflicto, no se debe por el momento mucho ánimo a votar por un grupo que fue insurgente, aunque sí hay una mayor aceptación si se le llegara a dar curules por circunscripción especial en ciertos territorios. Pusimos a consideración de los encuestados una pregunta sobre la circunscripción especial. Cuando se plantea de manera genérica diciendo algunas personas han planteado que en zonas afectadas por conflicto se establezca esa circunscripción, encontramos un apoyo alrededor del 35 y 40%. Según algunos analistas, es probable que con la firma del proceso de paz y sobre todo con el desescalamiento casi total del conflicto la favorabilidad electoral hacia las FARC cambie de tendencia.